Hola a todas, todes y todos. Aquí estamos una semana más en la entrevista de Eurovisión Sound y ESI Plus España. Esta semana nos acompañan Tanchugueiras, que han presentado su tema Terra, Avenidorm Fest, y por lo tanto son candidatas también a ir a Eurovisión. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hola. Pues estamos muy emocionadas, muy ilusionadas, trabajando muy duro para darlo todo en el Avenidorm Fest, pero sobre todo muy ansiosas de que lleguen ya las galas para poder cantar Terra en directo. Bueno, hablando un poquito del festival ya y metiéndonos en materia, sí que me gustaría preguntaros cuál es vuestra relación con el festival. Si obviamente ya lo conocéis de siempre, pero si os había pasado por la cabeza la idea de presentaros en alguna vez, o sea, alguna vez, o bueno, ¿qué feeling os daba este tema? A ver, sí que es verdad que nunca pensamos en presentarnos. Esto vino como así, aún estamos asimilando que vamos al festival de Benidorm Fest, aún estamos asimilando eso. Pero sí que es verdad que yo cuando era pequeña sí que lo vi siempre, después lo dejé de ver y lo veía de esto que ves quién va, como todo eso, ¿no? Pero hubo una época que lo dejé de ver. Pues sí que era pequeña y yo estaba con mi prima, que es Eurofunk perdida, ella sabe todo, una información en su cabeza enciclopédica de Eurovisión. Y sí que pensaba yo, mamá, papá, ¿te imaginas que estar ahí, yo qué sé, con siete o ocho años, estar ahí y tal? Y decían, ay sí, filliña, soña. Y la verdad es que eso no era algo que teníamos pensado para nada, pero aquí estamos. Bueno, a ver, los sueños se hacen realidad, ¿no? Y después de Navidad es como muy utópico esto, pero Jope, ¿y por qué no? Bueno, quizás a lo mejor también por el tipo de música a la que os dedicáis, que está más vinculada al folk gallego, no lo veíais como tan próximo o eso os echaba un poco para atrás. O bueno, no es que os echara para atrás, pero como lo veíais un poco desligado de representar a España en Eurovisión, que es otro tipo de concepto de canción. Nosotros pensamos que siempre, desde que montamos el grupo, y bueno, individualmente también desde siempre, pensamos que la música tradicional puede llegar a donde ella quiera y que nosotras con el grupo haciendo música tradicional podíamos llegar a donde quisiéramos, que ni el idioma ni la música de raíz iba a ser un impedimento para tocar en cualquier palco. Es verdad que cuesta un poco más, porque la gente no está tan habitual escucharlo, y la gente está más acostumbrada a escuchar pop o reggaetón, y que era un poco más complicado, pero nosotras somos de las que pensamos eso, que la música tradicional puede ir a cualquier palco. Nunca nos lo planteamos, pues sí, también puede ser un poco por eso de decir, siempre iban baladas o iban canciones pop, y es verdad que a nosotras lo que nos dio así el empujón fue la encuesta esta que se hizo en Eurovisión Spain y que ganamos, que ahí fue cuando nos sentamos las tres y dijimos, pues igual los eurofans y la gente que ve Eurovisión está preparada y quiere otro tipo de música y de estilo representando a España. Y bueno, hablando un poco de ese momentado que salís como elegidas en Eurovisión Spain, que es como el medio más importante de referencia en España de Eurovisión, el medio independiente por decirlo así, ¿cómo fue después primero asimilar eso, que aunque tampoco era nada vinculativo a hacer nada, pero cómo fue como posteriormente recibir la llamada de RTV o del Vendidor Fest para que participárais en él? Yo creo que aún tenía que pasar tiempo para darnos cuenta de dónde nos estamos metiendo en ese sentido, a nivel de repercusión, ¿no? La verdad es que yo aún, yo personalmente, aún no aterricé, sí que es verdad que tenemos mucho los pies en el suelo en el sentido de creerse exactamente la misma persona que antes, eso obvio, vamos, en el momento que pase, que no pase eso, mis padres creo que me cogen y me hacen así, pero creo que yo aún no soy consciente, creo que a lo mejor cuando nos veamos en el festival, en el Vendidor Fest, ahí sí que igual somos más conscientes. Ahora simplemente estamos trabajando, disfrutando un montón, agradeciendo un montón a todas esas personas que están ahí pendientes de nosotras y deseándolos mejor, pero no sé decirte la verdad. No, no, sí, ha respondido muy bien, o sea, al final ha sido un poco fuerte, ¿no? Porque sí que quizás a lo mejor artistas que llevaban como más tiempo consagrados o que eran más conocidos para el mainstream, por decirlo así, pues lo asimilan de una manera diferente, pero entiendo que, jope, son muchas cosas a procesar en apenas tres, cuatro semanas, es mucho. Y un poco volviendo a Canción, a Terra, sí que hablasteis de que cuando visteis el resultado en la web de Eurovisión Spain, que había sido como las elegidas por los eurofans como las candidatas perfectas para ir a Eurovisión, ¿ahí se comenzó a gestar Terra o en qué momento apareció ese tema? Porque en ese momento el tema que tenían ellos de referencia para elegiros era Figa, que es un temazo también, vamos, que le gusta a todo el mundo. ¿Y ahí empezó a gestarse algo o, bueno, este tema también había comenzado, tenía otro origen diferente? Mira, nosotras estamos haciendo un disco que se estrenará dentro de unos meses y teníamos temas que aún tenemos que sacar y que podrían ir tranquilamente al Benidorm Fest o podrían ser candidatos a Eurovisión. Pero cuando decidimos apuntarnos a esta aventura, quisimos hacer una canción propia para el Benidorm. Y sí que, bueno, como llevamos diciendo todas estas semanas, ya que podíamos mostrar nuestra cultura y mostrar nuestra lengua, quisimos hacerlo pues lo mejor que podíamos. De hecho, vemos por el Instagram y por el Twitter que la gente, mucha gente se preguntaba qué ritmo era el que tocábamos, por qué no tirábamos por un ritmo más como Figa y simplemente es porque la muñeira es el ritmo más importante de Galicia y quisimos meterlo en la canción. Tenía que ser una muñeira sí o sí. Y queríamos darle a la gente toda que nos votó, pues obviamente no íbamos a llevar un Figa 2.0. Pero como le gustó a la gente y la vio tan buena para Eurovisión, quisimos meterle pues el en vez de un ailelelelelele, un ailelele, que también es algo muy tradicional gallego y que tuviera algún parecido. Pero está claro que cuando nosotros nos sentamos y dijimos vale, tenemos que hacer una canción para esto y tiene que ser una muñeira y tiene que llevar un ailelelelele, y tiene que llevar palabras que sean muy tradicionales y muy gallegas, como por ejemplo Aturuxo, Xeito, Foliada, Cerán. Entonces, está hecha y pensada con mucho cariño, pero para eso, para mostrar, ya que tenemos la oportunidad y esa ventana tan grande de mostrar lo que es Galicia, pues la hicimos pensando en eso y pensando en toda la gente que le encantaba Figa y obviamente algo por ahí sí que nos guiamos, porque nos lo pedían. Y un poco ya recogiendo un poco lo que habéis dicho de que la base es una muñeira, que obviamente todos los elementos de la cultura tradicional gallega un poco licuados y condensados, porque al final es un tema de tres minutos. ¿Cómo vais a trasladar esto a la puesta en escena? Yo sé que no podéis desvelar muchas cosas, porque si no se pierde la sorpresa, pero cómo estáis trabajando este tema, ya que ya sabéis que Eurovisión, si por algo se distingue de otros festivales, es por la puesta en escena, porque al final es un show televisivo que ve mucha gente, pero que tiene como un aparato escénico bastante importante. ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Cómo lo estáis trabajando? Si nos filtráis algo yo ya, pues encantado, pero entiendo que tampoco os quiero comprometer. Y después me filtran a mí, ¿lo entiendes? ¿Verdad? Sí. Vale, pues sí que podemos decir que nosotros, quien viene a un directo nuestro, ve fuerza, tradición ya tan solo en nuestras voces y en nuestra forma de cantar e interpretar la tradición. Emoción y mucho amor por nuestra cultura, por todas las culturas del mundo, por todos los idiomas del mundo y por absolutamente todo que enriquezca y que crezca, vamos. Y que haga unión. Eso es lo que te puedo decir. Habrá luces y cosas como todos los lados, supongo. Hombre, a ver. Perdón. Ay, nada, nada, déjala. Yo supongo que ese tema también lo estáis trabajando quizás con unos profesionales específicos vinculados al festival o no. ¿Eso se puede saber? O con vuestro equipo de siempre. No lo sé. Tenemos un equipo muy grande y muy profesional y mira, no podemos decir muchas cosas, pero sí que podemos decir que sobre todo trabajamos con mucha gente de aquí, que aquí en Galicia hay mucha calidad y que no hace falta irse a buscar afuera algo que puedes encontrar aquí en Galicia y sobre todo quién más va a conocer la tradición gallega que las gallegas y los gallegos y que sobre todo somos muchas mujeres liderando y siendo ahí las jefas de todo esto. Con hombres también, obviamente, nosotras, igualdad ante todo, pero está muy guay que nosotros cuando nos sentamos todos a hablar y un día dijimos, Dios, cuántas mujeres somos, qué orgullo. Y fue como, pues sí. Oye, pues bueno, ya nos habéis dejado aunque sea un poquito, yo que sé, un detallín de cómo está un poco conformado y aunque no nos podemos imaginar mucho con eso. Pero bueno, pensando ya, vosotros conocéis ya vuestra puesta en escena, cómo va a ir más o menos, supongo que lo tenéis más o menos definido, conociendo el tema, pues la potencia de vuestro directo, creo que es algo que todo el mundo habla muchísimo, ¿qué creéis que tiene vuestra propuesta para ganar Benidorm Fest y para posteriormente ganar Eurovisión? Pues yo creo que ante todo, raíz, emoción y sinceridad. Sinceridad a tope, realmente lo que van a encontrar en un escenario... Son tres mujeres empoderadas que aman su cultura y que aman su idioma y su lengua. Entonces eso es lo que más creo que va a llamar la atención, la sinceridad y la fuerza que se va a representar. Y preguntando un poquito sobre los referentes que podáis tener vosotras a la hora de hablar de Eurovisión, ¿qué actuaciones internacionales y nacionales os han llamado un poco la atención o incluso os han servido de inspiración? ¿O algo que os toque así un poquito? ¿O algo que recordéis? Bueno, antes Olaya contó cómo se vivía Eurovisión en su casa y yo la mía más o menos igual. Soy, como decimos nosotras, nivel usuario. Porque Eurovisión, te guste más o te guste menos, lo ve todo el mundo o todo el mundo sabe algo de Eurovisión. Eso está claro. Pero sí que era de verlo en casa y tal. Y la verdad es que, mira, Salvador Sobral, a mí personalmente me encantó porque no hizo falta nada más que él encima del escenario para que la gente se quedara flipando. Y después, el año pasado, ganó Maneskin, que la verdad es que yo el año pasado sí que estuve pendiente de Eurovisión, tengo que decirlo, y ese día todo el mundo pensaba que iba a ganar o Francia o Suiza, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Estás muy bien, muy enterada, muy bien. Y de repente, cuando... Perdón. No, no pasa nada, ¿eh? Puedes incluirla. Y de repente, cuando cantaron los italianos, en mi casa todos miramos para la pantalla y nos quedamos así, flipando. Y yo dije, estos son los que van de primeros, ¿no? Y ahí fue cuando miré y dije, no, no, pues no son los que van de primeros en las encuestas y tal. Y al final, yo creo que, aparte de la puesta en escena, que creo que es muy importante, lo que ellos reflejaron el año pasado fue lo que decía Olaya, verdad en el directo. Ellos se lo pasaron pipa y se veía que lo estaban gozando y que estaban dándolo todo como si estuvieran en un directo con sus seguidores y al final eso te llega. Cuando haces una cosa que realmente te está gustando lo que haces y te sientes identificado con eso, ya no hace falta nada más. Y ahora que has hablado que, bueno, que a lo mejor Eurovisión se vive en todas las casas, que tú precisamente el año pasado lo viste, algún tipo de premonición el de verlo justo el año antes de haberte presentado, a ver, estoy hablando con gente de Galicia, yo también soy gallego, ¿qué tipo de relación tenéis vosotros con el esoterismo? Ahí, si por si acaso tuviste algún tipo de visión o interés especial ese año pasado. Yo, en mi vida pensé que esto podría estar pasando, te lo digo de verdad, te lo digo de corazón. Que el año pasado estuviera más atenta que otros años, no lo sé. Como dijo Olaya, sí que es verdad que en las casas, pues sobre todo cuando hay alguien que se dedica a la música, siempre dices lo mismo de, ¿te imaginas estar ahí? ¿O te imaginas cantar para toda esa gente o mima cuánta gente, sabes? Sí, nosotros llevamos diciendo así, en especial en Eurovisión, que en este caso seguramente lo dijimos alguna vez y yo de pequeña pues ya dije que sí que lo dijera varias veces, pero siempre decimos, ¿te imaginas? Y ese te imaginas se hace realidad casi siempre. No sé, es una fantasía, la verdad. Yo sí que creo en eso, ¿no? Que cuando, pues a lo mejor sí que tiene algo que ver, que Aida hubiera el año pasado, estuviera ahí para... Yo creo mucho en esas cosas y a la vez no. ¿Cuánto crees? Porque justamente vengo de hablar con Javier Amena, que me ha pasado una pregunta para vosotras en el tema de preguntas encadenadas que estoy haciendo, ahora os la planteo, pero hablábamos que ella es muy diestra con el tarot y tiene como cierta carencia con ese tipo de simbolismo y que le ayuda con ciertas gestiones más espirituales o de organización y demás, también que hace meditación. Estuvimos hablando de su signo del Zodíaco, no sé qué signo sois vosotras. Yo soy la polémica del Zodíaco, soy Géminis. Ah, pues ella también es Géminis. ¿Qué? Javier es Géminis. Javier es Géminis, ¿ves? Javier es... No sé qué es Géminis, también tenemos que decirlo, yo soy Capricornio. Ah, bueno. Y yo no te he dicho Capricornio, porque todo el mundo ha dicho Capricornio. ¿Y sabes lo que me pasó? Que me hizo una carta astral y ¿sabes qué me dio? ¿Qué? Capricornio ascendente en Capricornio. Yo Géminis ascendente en Pisces, o sea... Oye, pero ¿qué? Tienes la misma carta astral que Javier Amena, que ella es Géminis ascendente en Pisces y Luna en Pisces. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, que bueno, ya lo hablaréis. ¿Sí? Tenemos... Yo la verdad es que creo mucho... O sea, yo también medito todas las mañanas o cuando puedo, me relaja muchísimo. Creo que esto hay que a veces desconectarlo para que pueda fluir. Creo muchísimo en hablarse positivamente en todo lo que tiene que ver la psicología a nivel ciencia y creo en el horóscopo y creo en muchas cosas de esas. Bueno, y a ver las hainas, ¿un poco o no? A ver las hainas. Yo a eso prefiero no pensarlo, ¿vale? Yo me cago viva. No, pero siempre son buenas. Yo por lo menos en mi pueblo siempre que se habla todo de las meigas, siempre es para bien. Siempre son para bien, pero yo no quiero ver nada de eso, ¿vale? Por si acaso, bueno. Oye, pues muy bien. Entonces, muy relacionadas ya con el horóscopo, yo creo que lo vais a pasar muy... Yo creo que va a ser un tema que vais a tratar entre todos los compañeros del venidor. Yo voy a apuntar. Así me gusta. Contigo no. Contigo sí. ¿Quién era Aries? ¿Rayden era Aries? No, Leo, no. Ay, era Leo, era Leo. Sí, Raiden es Leo. Pues mira, ya lo quedo yo para preguntárselo precisamente. La siguiente entrevista es con Raiden y le voy a decir que me habéis dicho su horóscopo, que yo también soy Leo, así que vamos a ver qué tal se nos da eso entre los dos. Y bueno, mira, ahora que estamos... No te creas, ¿eh? Yo de mis mejores amigos soy Leo, figurante. Curioso. Bueno, yo puedo estar una hora hablando de esto, pero voy a cortarlo porque si no, no me reengancho. Hablando un poco de los compañeros, ya que lo hemos traído un poquito aquí, ¿cuáles son tus favoritos entre todos los compañeros? ¿Cuáles son vuestros favoritos de todos tus compañeros, vuestros compañeros, vamos? Sé que no puede haber favoritos de todos porque sois todos bastante diferentes y todos aportáis como algo muy diferente, pero bueno, algún feeling que tengáis con alguna de las otras propuestas. Que no os comprometa tampoco, que esto tampoco es importante. Yo es que no tuve la suerte de conocerlos en persona porque estaba confinada, entonces eso me da mucha pena. Y entonces para mí sí que hay propuestas impresionantes, pero yo me guío muchísimo por el corazón y por la vibración que me da la gente. Y entonces yo, obviamente, mi Raiden, para mí sería un candidato estupendo para poder representar en Eurovisión. Después me encanta Rigoberta, todo lo que hace, y a la vez el empoderamiento y lo feminista que es con sus letras. Y Luna aquí, es que hay muchas, Luna aquí me encanta. Es que cada persona me gusta porque es lo bueno que tiene, creo, que cada artista y cada canción transmite algo totalmente distinto. No hay dos canciones iguales. Y Blanca Paloma, y puede estar aquí hasta mañana, pero Raiden para mí, Raiden, te quiero, tío. A ver, para mí Raiden, obviamente, porque tenemos un lazo de amistad. Y porque, a ver, porque el tío es un crack. Y tiene un temazo, eso no se puede negar. Y sobre todo, nosotros fuimos a directos de él y sabemos que el directo lo va a abordar. Porque, si una cosa se le da bien a Raiden, es los directos. Porque tenemos ido a algunos de él y quedar pasmadas, ¿sabes? Viéndolo a él y a toda su banda. Pero yo tengo que decir que también, pues yo cuando me tiré de que iba Rigoberta, yo soy una admiradora de Rigoberta desde hace mucho tiempo. Entonces, pues fue una sorpresa y a mí la canción me encanta, la tengo en bucle, como la de Raiden. Yo a Luna aquí no la conocía y a partir de que vi que estaba en el Benifest también, pues me hice aficionada a su música, está en mi lista de Spotify. Benidorm Fest. Benidorm. ¿Qué dicen? Diciste Benifest. Ah, Benidorm Fest, perdón, perdón. No, da igual. Bueno, aquí recalco todo, que después... Hay problemas. ¿Sabes? Yo es que muchas veces cojo y le llamo ya Festival de Benidorm como el antiguo y me quedo más ancho que largo, o sea que tampoco nos rayéis. Pero bueno, ahora que estábamos hablando de los compis que habíamos hablado de estas preguntas encadenadas que teníamos, yo os voy a lanzar la pregunta que vuestra compañera Javiera Mena me ha dado para vosotras, que básicamente responde al cliché que hay sobre los gallegos de por qué los gallegos siempre responden con una pregunta a otra pregunta. Entonces no sé si tenéis la respuesta a esto. Porque somos muy inteligentes. Y en plan, ¿me vas a mí aquí a meter? Mójate tú. A ver, ¿mójate tú? Dime tú primero. Y después te contesto yo. ¿Sabes? Eso es la inteligencia de la rapidez mental, ¿entiendes? Me vas a meter en un problema, ¿ah? ¿Y tú? Oye, está muy bien pensado. Siempre nos queremos asegurar antes de responder. Ahí está. Eso está súper bien. Y bueno, ahora es el momento también de pediros, si queréis ahora, pues me lo decís ahora, pues una pregunta o dos, ya que sois dos, para vuestro compañero Raiden precisamente, que será mi siguiente entrevistado y que me gustaría trasladarle, pues bueno, eso, una curiosidad que tengáis o que queráis saber qué puede ser lo que os dé la gana. Pues mira, yo le voy a preguntar. ¿Raiden sabe que Olaya tiene algo de madera? Tú dile así. Yo sé que tú sabes que Olaya tiene algo de madera. Uy, qué mal sonó eso, Olaya. Espera que voy a apuntar esto. Y haces así, Olaya tiene algo de madera. De madera, sí. No, 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 no. Vale. Quienes lo diga. Vale, pero esto él lo sabe. Él lo sabe, lo sabe. Vale, vale, o sea, lo habéis hablado. Mira, y yo a colación de esta pregunta le voy a decir, ¿cuándo vas a hacer público lo mío? Ok. Vale. Ya ya me ha entendido, vale. No, no queda un poco implícito que lo estás haciendo público tú en este momento porque, a ver, es que esto está siendo grabado. No. No está haciendo público nada. No está haciendo público nada. Créeme, pregúntale eso. Vale. Vale, yo tal cual me lo he apuntado porque sobre todo lo de la madera es una cosa que igual tengo miedo que se me olvide. No esto, porque esto se me ha quedado en la cabeza, pero... Esto. Yo lo voy a decir así y ya lo que... Mira, hola ya, madera y esto, ¿te suena? Y que a ver cuando lo haces público. Y la gente que esté viendo esto, pues cuando acabe todo esto, no es nada malo. O sea, todas las cosas malas y las malas mentes que puedan pensar cosas muy chungas, no va a ser nada de eso, ya te lo digo. Y cuando acabe todo esto del Benidorm Fest, lo diremos. Lo vamos a explicar. A ver si hacemos un directo y explicamos. Es que nuestras conversaciones con Raiden son muy graciosas y pueden irse para aquí, para allá y la gente lo entenderá. A ver, yo todo lo que me estoy imaginando no es chungo para nada, es muy divertido cada uno. Yo me imagino cosas muy divertidas y muy bien, pero vamos, que me parece genial. Bueno, dejando ya estas cosas porque ya... La madera. La madera, el tamaño, las manos, tal. Bueno, hay otra parte del Benidorm Fest y de Eurovisión que es como someterse a una... Bueno, vamos a llamarlo juicio por llamarlo de alguna manera, que tanto es de público como de jurado. Y en los dos festivales va a haber las dos cosas. ¿Cómo lleváis un poquito este tema? Os habéis planteado ya cómo lo podéis encajar porque sí que está ahí, ¿no? Yo creo que sí que están muy bien las votaciones y gustarle al jurado es muy importante. Pero sobre todo, no sé, es que al final son unas ciertas personas con ciertos gustos y si llega el momento en el que nosotras pues hacemos nuestra actuación y no le gusta por cualquier cosa, no quiere decir ni que seamos peores, ni que seamos mejores, ni que valgamos o no valgamos. Yo creo que vamos a seguir... Tanto como le guste como si no le gusta. ¿Qué decir? No vamos a ser ni mejores ni peores. Sí que es verdad que todas las críticas constructivas las cogeremos así para nuestro día a día y nuestros directos. Y sin más, nosotros vamos a disfrutar y a dar lo mejor de nosotras. Más allá no podemos, ya no es... no podemos hacer más. Bueno, a ver, sí, más que nada es un poco por saber porque sí que es verdad que también la exposición excesiva en redes sociales, y en televisión y en otros medios conlleva como cierto, ¿no? Cierto, es que morcillo y demás o puede afectar incluso como la autoestima un poco, por eso lo preguntaba. Sí, pero creo que no hay que entrar en eso porque es que todo el mundo va a opinar. Obviamente, cuanto más gente te conozca, más gente va a opinar de ti. Pero yo, que me trabajé muchísimo, por lo menos yo psicológicamente, soy de las que pienso que tú no eres ni más ni menos porque te hablen mal de ti o hablen muy bien de ti. Sigue siendo la misma persona, simplemente que unos tienen una opinión y otros de la otra. En ti no tiene que cambiar absolutamente nada. Mejorar siempre, coger las críticas constructivas con amor e intentar ir escalón a escalón trabajando y aprendiendo, y el resto es que ya no es parte de uno, es parte de esas personas a lo mejor que dicen una cosa u otra. Nosotros vamos a seguir las mismas, vamos a seguir siendo las mismas. Obviamente, y claro que sí. Sí que quería preguntaros también porque antes estábamos hablando de, bueno, un poco dónde estaba Terra enmarcada, de vuestro, de dónde había salido Terra, perdón, mejor decirlo así. Y bueno, nos comentasteis que estabais preparando un disco que va a salir próximamente. Entonces, un poco dónde está enmarcado el Benidorm Fest y posible Eurovisión en vuestra carrera y también qué pasos son los siguientes independientemente de cómo vaya un poco lo que es la competición, por decirlo así. O sea, el resultado de la competición, tanto si vais como si no. Un poco qué planes tenéis. Claro, es que nosotras llevamos muchos años haciendo directos y tocando. Esto del Benidorm Fest es una ventana enorme y vemos que hay mucha gente que nos sigue también gracias a esto. Por eso estamos súper agradecidas, pero tan chueiras. Es un proyecto que no nace exclusivamente para el Benidorm Fest ni para Eurovisión. Entonces seguiremos nuestra carrera, vamos a sacar un disco, presentamos el concierto de inicio de gira y tenemos muchísimas ganas de rodar durante todo el año. Y si ganamos Eurovisión, ojo, esto es que me da Eurovisión, es verdad. Si ganamos el disco, ya miraremos en ese momento cómo replantear toda nuestra agenda y calendarios sin que dañe tampoco a nuestro disco que viene. Y si no ganamos, pues contentísimas también de poder participar en una aventura como esta y seguiremos nuestra carrera haciendo directos y esperamos que la gente que nos conoció a partir del Benidorm Fest pues que se anime a venir a algún concierto nuestro. Seguro que sí. Vamos, además, precisamente ahora que me vuelve a la cabeza algunas preguntitas que me han quedado así, que como nos hemos liado a hablar del horóscopo y de mil cosas y hay momentos que me va la conversación por un lado o por el otro y sí que ahora que hablamos del directo, tenía pendiente de preguntaros sé que está relacionado un poquito con la puesta de escena, pero yo creo que esto se puede contar, no lo sé. Vosotras sois, lo hablamos, que vuestros directos son muy potentes, sois conocidas por ellos y vosotras tocáis un instrumento, o sea, un instrumento en el que sois características, vamos, podéis tocar más. De manera, pero con metal y piel, pero claro, hasta donde yo sé, en el festival normalmente lo que es tocar un instrumento no se puede hacer, tiene que estar como, no sé, la música siempre es en playback y aunque puedes figurar que lo estás tocando, pues creo que la música nunca es en directo desde que se hizo como, no sé si fue el año 98 o 99 que se quitó la orquesta. Entonces, este elemento tendrá que aparecer por algún lado, supongo, este elemento musical. ¿Os dejan como usarlo o no? Tampoco quiero meterme como en algo, pero tengo esa curiosidad especial de si podréis llevar las panderetas o no las podréis llevar. A ver, antes de nada decir que la pandereta es parte de nosotros como si es parte de nuestro cuerpo, entonces es como si me dejo una pierna afuera y voy por la otra, ¿me entiendes? O sea, somos pandereteras y así lo seremos siempre. Entonces, ¿va a estar o no? Interprétalo tú. Bueno, yo era más por el miedo a las restricciones, no porque vosotras lo quisieras llevar a los habitantes. Sí, 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 claro, claro. ¿Me da un poco de miedo eso? La pandereta va a estar, de una forma o de otra, va a estar. Ahora sí, me encanta porque la frase así ya te deja un poco más con el culo torcido para que no te quede seguro nada en el fondo, que no sabes cómo va a estar la pandereta, pero va a estar muy bien. Especialistas en cebar a la gente y crear hype. Mira, por nosotras, créame que ahora mismo diría todo, hablaríamos, tú me dirías así, esto, ¿no? O sea, ¿sabes? Me encantaría. Si lo sé, vale, vale, yo me quedo un poquito con eso y luego ya, cada uno que piense lo que quiera. Luego, otra cosa que ha pasado recientemente y que ha sido como muy guay, que es que Tanshu Geidas ha sido seleccionada como palabra del año de la Real Academia Galera. Qué fuerte esto, ¿no? Muy fuerte. Lo que decíamos antes, seguimos, yo creo que dentro de unos meses cogeremos todo esto y lo asimilaremos. Ahora mismo es como Tanshu Geidas es la palabra del año. Yo creo que lo estamos viviendo como si las protagonistas fueran alguien que nos cayera muy bien, que nos alegráramos muchísimo y tuviéramos una alegría enorme por ellas. En plan, muy bien, pero no eres tú la que está ahí. ¿Entiendes? No sé si te pasó así alguna cosa en la vida que te ves como desde fuera. Realmente, creo que las cosas que me producen shock sí han sido así. O sea, como tú lo estás... Todo lo que ha sido muy, muy de sorpresa, sí lo he vivido así. Que luego me da... Yo puedo considerar que estoy en shock luego. Aparte de para nosotras, que Tanshu Geidas fuera la palabra del año, estamos muy contentas por eso, porque tú imagínate, nosotros escogemos Tanshu Geidas porque queríamos una toponimia para el grupo, pero no queríamos que fuera ni de Ribeira, que es de donde soy yo, ni de Teo, que es de donde son Olaya y Isabela. Claro, imagínate, esos amigos nuestros, que son de allí de Fumaces y donde son hasta en Xugeiras, que nos escribían diciéndonos que qué emoción, que qué ilusión que hasta en Xugeiras fuera la palabra del año. Y después yo, no sé si Olaya lo vio, vi una entrevista a una señora que iba a enseñar las fincas y decía, aquí están hasta en Xugeiras, ¿sabes? No, no, Vigneo, ¿cómo no me pasas? Pues una señora, de esto dices tú, Dios, qué orgullo, con qué orgullo enseña las fincas que están ahí en su parroquia, en Fumaces, entonces dices, qué guay, ¿sabes? Aparte de por nosotras, por el grupo, también por ellos, que debe ser un orgullo. Y tengo que decir que hace unos años un tendio es enorme allí en Fumaces y arderon todas las fincas, pero solo se libraron las tan Xugeiras. Oye, todo lo que está vinculado a tan Xugeiras acaba saliendo como con mucho, o sea, con mucha prosperidad. O sea, que yo no sé si sois un oráculo, si tenéis una estrella que también puede ser, pero está claro que tenéis la buena suerte de vuestra parte y esperamos que siga siendo así. Y bueno, sí que para terminar un poquito quería sacar un tema que ya un poco lo hemos tratado durante toda la entrevista, pero sí que me gustaría que lo tratarais al final de todo porque me parece muy guay cómo lo abordáis vosotras y es un poco qué comentaríais a todas esas personas que pueden tener reticencias a que una lengua cooficial vaya como titular en la canción que va a Eurovisión y representando a todos los españoles, a toda España. O sea, yo no tengo dudas de nada, pero sí que me gustaría que vosotros lo explicarais porque lo hacéis muy bien. A ver, yo aquí, después hay que diga lo que quiera. Se vuelven a oír así cositas, pero yo tiro para adelante, ¿no? Sí, sí. Vale. Esta cultura e idioma no solo tiene por qué ser de los gallegos, o sea, está abierto a toda la gente que coja eso como suyo, le dé cariño y lo trate como algo que suma y no que resta. Yo no soy catalana y adoro el catalán. Yo no soy vasca y adoro el euskera. Yo no soy... Adoro también todos los dialectos, todos los idiomas y todos los idiomas del mundo. Es que creo que eso une, nunca tiene que disumir. Es más, es algo que te enriquece, es algo que te... Es cultura, es cultura ancestral. Entonces, desde aquí animo a todos que lo pasen con amor, no como algo de decir, ah, es que esto queda aquí. No, es que es de una parte, pero porque aquí se quiere. Es de todos y todas y todes la gente que quiere abrazarlo y disfrutar de ella y aprender. Pues muy bien, ha sido un plago. Jo, pues muchísimas gracias por atenderme, por atendernos tanto a Eurovision Sound como a IEC Plus, España. Os deseamos toda la suerte del mundo en el Benidorm Fest. Esperamos, os vamos a ver allí, os vamos a seguir y esperamos que todos los preparativos vayan muy bien y que bueno, que lo deis todo, que seguro que sí. Nada, gracias a vosotros. Muchas gracias, de verdad. Bueno, a nosotros os emplazamos a la semana que viene y nos vemos en otra entrevista de Eurovision Sound y IEC Plus, España. ¡Gracias!